Hola amigos, les habla Catherine Alexander y les mando un saludo a lo que te prende. Caterina Alexander con ustedes. ¿Cómo están? Más alta. ¿Cómo están? Pregunta para acá. Las fotos son bonitas, pregunte ahora. Hola, ¿cómo estás? Acá te saluda Ángel Villagómez de Telemundo Un Nuevo Día. Acá estoy a tu derecha. Hola, comenta. Óyeme, pura sensualidad, pura sensualidad y eres la única mujer prácticamente creo cantando en esta noche. ¿Cómo te sientes y qué tal te están tratando los caballeros? Muy bien, muy bien. Estoy tan agradecida de estar aquí con ustedes, de estar representando a las mujeres latinas, las mujeres, la raza. Muchas gracias por tenerme, es un honor. Siempre he, desde pequeña, he soñado con este momento, estar aquí en Madison Square Garden en Nueva York. Muchísimas gracias, gracias por el apoyo, por todo. Thank you. Katherine, hi, Frankie, from Los Maximo Productions. Hi. Good. Can we hear some of that opera, for those who haven't heard it? Absolutely. Who's gonna be my victim here? Okay. Still, damn please. Amor es un oiseo revel que tu rêves d'apprivoiser Est-ce que l'homme qu'on m'appelle, si oui, quand vient de l'afficher Éviteré, mon asuprierant, n'en parlant bien d'autre solité Et c'est un truc que je préfère, et n'a rien dit me s'il te plaît Merci beaucoup Je suis née en Miami, de padre griego turco, madre cubana Mi mamá fue muy social, ya sabe Me mata, oh my god Fotografías 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 Fotografías